Este es una aportación para Mater Fátima Internacional. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio. Gracias por estar en este momento para la escucha de la palabra del Señor este día 15 de mayo, día de San Isidro Labrador, santo patrono de los agricultores y también 15 de mayo, al menos en México, día del maestro. Vamos a la escucha de este texto de San Juan capítulo 16. En aquel tiempo Jesús dijo a los discípulos, yo les aseguro cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces estamos nosotros en una sintonía tal, con Dios Padre, que podemos dirigirnos a Él con una confianza tal, según lo expresa Jesús mismo, el Padre mismo los ama, al grado tal que confiando en Él, hemos de esperar que nos conceda lo que le pedimos. Sin embargo, para los verdaderos creyentes en Dios, permitimos que Dios sea Dios, es decir, no podemos nosotros sin ponernos por delante de su voluntad, de ningún modo. Más bien dejamos que sea Dios quien obre, quien haga las cosas, y así es como entonces sí se realiza lo que pedimos, puesto que si lo que pedimos va conforme a su voluntad, pero también conforme a nuestra salvación, cosa que Él siempre tendrá en cuenta, entonces se nos concederá aquello si es que nos conviene. Y esto que quede así, pues de forma clara, sobre todo para no vernos confundidos, en los momentos en los cuales suplicamos de alguna forma algo, y sin embargo no se nos concede. Quizá porque no es conveniente a nuestra salvación, pero también quizá porque no sabemos pedir lo que conviene. De aquí entonces la ayuda que tenemos del Espíritu Santo para que Él nos asista en aquello que conviene pedir. Y si es así que conviene, entonces se nos concederá. Claro lo hacemos en el nombre de Jesucristo, confiando plenamente en Él, más sin embargo también respetando la grandeza de Dios, que es Dios, y por lo mismo no podemos nosotros imponer nuestra voluntad por encima de la de Él. Que aprendamos más, a relacionarnos con Él, con la confianza de hijos que sí somos, y que el Padre ama tanto. Que estemos bien todos este sábado. Disfrutemos.